La experiencia empezó cuando llegaron los kits de robótica a la escuela. Llegaron 15 kits. Cuando la directora nos propuso trabajar con los robots, empezamos a trabajar los lunes en la mañana, digamos 9, 9 y media a la escuela, nos quedamos todo el día, comíamos ahí y trabajamos con los robots. La verdad es que eso nos gustó demasiado y por eso decidimos formar parte del equipo de Francisco. Yo soy Francisco, soy uno de los integrantes del equipo Programming Means, que fue el que ganó en la primera maratón nacional de programación y robótica. Cuando nos inscribimos en la maratón, los chicos no sabían lo que es la lógica de programación. Él sabía de programación, pero nosotros no sabíamos nada y él nos enseñó a través de tutoriales, fuimos a capacitaciones también. De ahí nació lo que es la división de tareas en nuestro equipo. Ellos se dedicaron a diseñar lo que es todo el entorno gráfico y yo a programar. Hola, mi nombre es Adrián, soy del equipo Programming Means, ganador de la maratón nacional de programación y robótica. La maratón trataba de medio ambiente, entonces teníamos que crear un juego donde un robot tenía que recolectar la basura. En la escuela se organizaban los chicos en sus tiempos libres en la mañana con dos facilitadores que venían a la semana y después, dos o tres mañanas, trasladábamos a los chicos hacia Rawson para recibir capacitación. Era de las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, nos estábamos capacitando ahí en Rawson. Sumar dos números y encontrar el resultado. Fíjense que es simple la consigna. Sumar dos números y encontrar el resultado. Pero ¿cómo lo hago yo para pensarlo en forma lógica a lo que les acabo de decir? En la primera instancia hicimos un pequeño taller donde ellos empezaron a ver la parte de programación y de esa forma lo fuimos incorporando paulatinamente en lo que era la parte de programación. Nosotros como hemos partido de un entorno de desarrollo de Python, o sea no es ningún motor de videojuegos ni nada por el estilo, tuvimos que hacer un simulador de escenas. Por eso es que nuestro juego cuenta con un menú, con varios modos de juego, cuenta con pantallas que te muestran cuando perdiste, la puntuación, la tabla de puntuación, se guardan datos de tu puntuación, tu nombre. Había mucha comunicación, mucho compañerismo y yo creo que esos son los factores principales que ha destacado dentro de esta maratón. Demostrar que en equipo podemos lograr grandes éxitos y se puede realmente. Y bueno, a la hora de competir estábamos un poco nerviosos. En la primera fase creamos el juego un poco más básico que el de la segunda yonda. Ya en la segunda yonda le agregamos un poco de cosas. En la tercera, en la final, que fue en Buenos Aires, nos pedían agregarle colisiones, que el rod no pasara por encima del obstáculo. Si bien nosotros ya lo sentíamos ganador, porque haber llegado a Buenos Aires y representar a San Juan, para nosotros era un orgullo, la verdad, porque nos sentíamos grandes dirigidas. No es que estemos confiados, porque los nervios nos dejaban la intriga de saber si pasábamos o no, ganábamos o no. Pero sí, habíamos hecho lo mejor para poder ganar y íbamos con esas esperanzas. Y bueno, cuando nombraron la escuela, nos emocionamos todos. No lo podíamos creer, no sabíamos si estábamos viviendo un sueño. Sí, los nervios no nos hacían creer lo que había pasado. Bueno, y la verdad que después nos dieron una sorpresa. Cuando llegamos a la Casa Rosada, nos dijeron, bueno, van a entrar a estar con el presidente ahí, tampoco lo pudimos creer. El presidente fue muy amable con nosotros, nos invitó a que sigamos con esto, que la Argentina tiene que avanzar mucho en esto. Y cuando nos dijeron que íbamos a viajar a Estados Unidos, que ganamos esa beca en la universidad, por mi parte no lo podía creer. Estamos acá en la clase de programación, ahora vamos a ir paso a paso aprendiendo todos juntos. Me gustó haber compartido muchos días con otros chicos de otras provincias, visitamos Silicon Valley, bueno, la empresa de Google, de Apple, Facebook, muy hermosa, la verdad que fue inolvidable esa experiencia. Una vez que ganamos, los chicos comenzaron a demandar esto de trabajar con las tecnologías. Entonces, desde cada curso se eligió un alumno nodo. Y tratamos de ayudarles. Por ahí nos vamos días en la mañana a la escuela, nos dicen, mirá, queremos estar con los robots. Le dicen al director, la directora nos avisa a uno de nosotros, miren, pueden ir en la mañana. Nosotros también le estuvimos ayudando un poco sobre la programación del robot y todo el esfuerzo de ellos que quieren aprender día a día. Y gracias a eso nos motivó más a hacer un club de robótica para hacer que nuestros proyectos, nuestras ideas que tenemos se hagan realidad con eso. Este grupo de club robótica se expandió porque empezó a salir de la escuela hacia otras instituciones. Si te gusta la programación y no te animás a seguirla, empezá sin miedo. Me gusta la robótica, la verdad que antes de esto no me llamaba tanto la atención, pero cuando me empecé a integrar más a la robótica me empezó a gustar y ahora quiero seguir una carrera relacionada con esto. Los tres chicos han cambiado, son tres personas diferentes, ¿sí? Desde lo aprendizaje, desde lo personal y desde lo que han madurado. Y ahora tienen una forma diferente de ver las cosas, de afrontar las cosas y de ayudar y y de comprometerse con la institución y con su futuro.